Año con año el Zócalo de la Ciudad de México revive el inicio de la guerra de independencia con la tradicional ceremonia del grito. Uno de los principales atractivos a lo largo del mes de septiembre es la iluminación. Es por eso que decidimos dedicarle un espacio en el México del ayer. El primer gobierno en festejar la independencia fue el de Guadalupe Victoria en 1825. En aquella ocasión el gobierno de la ciudad le pidió a la gente que iluminara y decorara puertas, balcones y ventanas. Ahora avancemos a 1963. Aquel año no cabía un alma dentro del Zócalo. Minutos antes de la ceremonia, la multitud se reunía para maravillarse con la catedral y el Palacio Nacional completamente iluminados. Esplende la Plaza de la Constitución en la noche del 15 de septiembre, a 153 años de aquella madrugada. El único año en el que nuestro Zócalo no se llenó de fiesta y color en septiembre fue en 1847 durante la intervención estadounidense. Hasta el emperador Maximiliano fue a dar el grito en Dolores Hidalgo. Y hablando de Dolores, aquí el momento exacto en el que el presidente Adolfo López Mateos toca la campana con la que Miguel Hidalgo llamó a la gente a comenzar la guerra. Marca el pueblo con júbilo incontrolable la solemnidad del momento eterno. Así se veía el padre de la independencia iluminando la plancha del Zócalo hace 56 años. Y claro, nunca puede faltar un tremendo espectáculo con juegos pirotécnicos. Más de medio siglo después, apreciamos modernas luces LED. En esta ocasión, 26 mil luces ahorradoras van a permitir a los mexicanos tener unas fiestas patrias sin comprometer al medio ambiente. Este es el México del ayer, el de hoy y el de siempre. Con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda, Diego Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!